hoy 30 kilómetros de montaña pues si amigos hoy toca 30 kilómetros de monte seguimos con la semana de volumen que mañana nos vamos y esta va a ser la segunda tiradica larga de la semana porque el martes repetimos esta misma 3 no 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 Bueno, Dóricas 39 y 20 km para la saca, 1700 positivos y todavía nos queda un poquito Llegamos ya las paticas fundidas y es que con este entreno cerramos los 100 km casi esta semanilla, nos van a faltar Y ya nos toca bajar, damos dirección ahora a Aguadulce por el barranco San Antonio y acabamos el entreno río Y hoy quería hablaros del volumen, del trabajo de volumen, de cómo gestionarlos, de cómo trabajar Y de cómo mejorar Bueno, pues el volumen es una cosa que si la sabemos integrar con una buena base previa y un buen trabajo de fuerza previo Podremos conseguir resultados asombrosos Hoy por ejemplo estamos cenando los primeros 5 días de la semana con casi 4000 metros positivos y con 100 km de montaña Bueno, de 100 de montaña no, 80 de montaña no llega, 70 y algo de montaña y 22 de asfalto o de llaneo Pero con un buen del nivel positivo Y ahora como vinda del pastel mañana o sábado vamos a irnos también a Sietaníbala A pegarnos otras 5 horitas de monte con el grupo yendo un poquito más relajado Así que de esta manera estamos cerrando una buena semana de volumen Voy fundido vivo Y con las patas cargadas Porque si a esto le sumamos el trabajo de las playas Que estamos haciendo una media de entre 18 y 26 km diarios andando Pues fijaros Nos metemos esta semana con casi 250 km entre correr y andar Así que va muy fino Vamos a ir fino este veranito Por lo menos de volumen, ¿vale? Otra cosa va a ser muy velocidad Hoy le estamos dando un buen estreno a las zapatillas Estamos probando las esportivas Jackal Unas zapatillas con buena amortiguación Una protección más o menos media Y una zapatilla pinchada para la larga distancia Para entrenos largos y para que tus pies vayan cómodos durante horas Vamos, hasta ahora las sensaciones están siendo muy buenas Y ya valemos un buen review cuando la hayamos probado más en profundidad Bueno, pues el volumen lo podemos trabajar en principio así De 5 maneras generales, ¿vale? A rasgos generales Una manera específica Que puede ser o bien para montaña o bien para asfalto Si es para asfalto más enfocada en rodajes extensivos Arlismos cercanos al maratón o al medio maratón o al tiempo objetivo Y si es para montaña Puede ser o bien por desnivel positivo O bien por horas de entrenamiento y acumulación de kilómetros ¿Vale? Luego dentro de estas Podemos trabajarlo de una forma más o menos activa Se trabaja de una manera más activa Si lo que hacemos es kilómetros diarios Muchos entrenamientos diarios Pero más cortitos Entrenamientos por ejemplo una semana entre 8, 10 y 15 kilómetros Pero todos los días sin descanso Si a esto le incorporamos alguna descarguilla o algún trabajo previo de baño de contraste Automasaje o una tiradilla de bici o algo así para soltar un poco las piernas y minimizar el impacto Pues será mucho mejor Y luego también podemos trabajarlo de una manera específica en función de nuestro trabajo Que esto viene a ser básicamente por los días que más tiempo tenemos Poder sacar entrenamientos dobles o incluso triples Y luego los días que estamos con más trabajo directamente descansar Podemos sacar un día dos entrenamientos de 15 kilómetros y sacar 30 kilómetros Y luego hacer un día total de descanso ¿Vale? En este caso todo esto irá en función de los objetivos y del perfil de cada corredor Porque al final cada uno es diferente Nosotros en concreto esta semana Pues estamos haciendo un poco de todo Entrenamientos activos Y entrenamientos por desnivel Para que ahora hay una idea Esta tiradilla La hice El martes Se me había gastado la batería del GPS Y la hice sin reloj Iba bien de agua y todo eso Pero la hice sin reloj El día antes Había hecho una subida a la antena 10 kilómetros Con el perro Y al día siguiente Me había cascado estos 30 con 1700 El tema este Pues que al día siguiente Para ver qué tal estaba de piernas Cogí Y me pegué Un entrenamiento De 22 kilómetros Con 20 kilómetros al ritmo Entre 4.10 y 4.30 Ayer Estuve con los opositores Hice 3-4 kilómetros Pero rodaje muy suave De calentamiento y cosas así Y Hoy Tenemos Otra vez estos 30 kilómetros Que he intentado ir aguantando Aquí con dos compañeros Quiero irisar Los compis que se han venido A una parte Pero yo he tirado para el medio Y yo ya me he venido para el medio Total Que en el kilómetro 18 o así Ya iba encando el pico Y ahora Pues estoy aquí aguantando Bajando como puedo Pero el tema es El objetivo es Acumular Mañana Iremos haciendo nevadas Con las patas como palos Pero simplemente En plan pachangueo Caco Caminar y correr Caminar y correr Sin objetivos de tiempo Ni nada Solo para hacer Un trabajo en altura Y terminar acumulando Casi 6.000 metrillos positivos Esta semana Y algo más de 130 kilómetros Que el objetivo Sigue contenta ¡Gracias! Bueno Pues ya hemos acabado Los 30 kilómetros Ahora decirme vosotros Cómo hacéis vuestras semanas de volumen Contadme en los comentarios Cómo lo hacéis O si tenéis dudas En cómo hacerlas Para explicaros un poquito Cómo podemos hacerlas En función de vuestro perfil Así que Corredores y corredoras Esto ha sido todo Muchísimas gracias Y ya sabéis Suscribiros al canal ¡Qué gratis! Es gratis Only free Suscríbete Que es gratis ¡Suscríbete!